A la cárcel fue enviado un hombre presuntamente señalado de abusar sexualmente de una menor de edad en Valledupar. Mediante registro e identificación a personas en el barrio Don Carmelo de Valledupar, las autoridades lograron la captura de un hombre señalado presuntamente por el delito de acto sexual con menor de 14 años. Se trata de Jorge Luis Orozco Oñate, de 56 años, quien según lo manifestado por la policía le figura una orden de captura por el Juzgado Penal Municipal con funciones de control de garantías número 3 de Valledupar por el delito en mención. Por solicitud de un fiscal delegado de la Dirección Seccional Cesar, un juez con funciones de control de garantías impuso medidas de aseguramiento consistente en detención preventiva del centro carcelario en contra de un hombre de 56 años de edad que le habría realizado tocamientos indebidos a una menor de edad. De acuerdo a la investigación, los hechos se registraron entre los meses de abril y mayo pasado cuando el indiciado, aprovechando que había sido contratado por la familia para transportar en su motocicleta a la menor desde la casa al colegio, en dos ocasiones habría adelantado estas prácticas indebidas. Labores de policía judicial permitieron establecer la identidad del presunto agresor quien fue capturado por uniformados de la Policía Nacional en un sector del barrio Don Carmelo de la ciudad de Valledupar, en el departamento del Cesar. La Fiscalía le imputó cargos a este hombre como presunto autor responsable del delito de actos sexuales con menor de 14 años en concurso homogéneo y sucesivo. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario.